La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió a este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-13, Acción por el Clima El aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor sequías e inundaciones son algunas de las manifestaciones del cambio climático consecuencia de la actividad humana que tiene un profundo impacto negativo en las economías de los países y en las vidas de las personas Estamos viviendo una emergencia climática cuyas consecuencias son cada vez más evidentes La Agenda 2030 ha acusado recibo de estos efectos a través de su ODS-13, Acción por el Clima que propone adoptar medidas urgentes para combatir la crisis del cambio climático y sus consecuencias Frente a este propósito cabe preguntarnos ¿Qué medidas estamos tomando en nuestro país para combatir el cambio climático y sus efectos? ¿Esas acciones han tenido realmente el sentido de urgencia que necesitan? ¿Son esas acciones suficientes? ¿Cómo la comunidad científica local se está siendo parte de las soluciones? Hoy lo analizamos junto a la doctora en Ciencias, mención meteorología Ana María Córdoba Leal quien es directora del Departamento de Meteorología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso e investigadora del Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales CIGREM Ana María, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto a lo de S-13? La verdad es que la evaluación de Chile con respecto a los avances ha sido más lenta de lo que nosotros hubiésemos esperado sin embargo dado el contexto del COVID-19 se entiende que estos avances han ido por las prioridades que tiene hoy día el país y el mundo con respecto a esta enfermedad con respecto a las acciones Chile ha implementado varias medidas sin embargo la urgencia climática que tenemos hoy día requiere una mayor rapidez pero en el contexto global y nacional en que estamos desarrollados esto se ha complicado y ha sido un poco más difícil La ONU avisa, urge tomar medidas drásticas contra el cambio climático lo acaba de anunciar en un preocupante informe si seguimos al ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero habrá un aumento de 1,5 grados centígrados entre 2030 y 2052 A propósito de esas urgencias una de las mayores críticas que ha hecho el mundo científico sobre las medidas de acción por el clima de los gobiernos es que son poco ambiciosas y con horizontes demasiado lejanos dada la urgencia actual ¿Comparte este diagnóstico? ¿Por qué? Bueno, comparto el diagnóstico con los colegas nosotros estamos viendo los efectos que hoy día tiene el clima los desastres naturales, los riesgos climáticos al que estamos sometidos especialmente las poblaciones que son más vulnerables y en eso América Latina se ve desfavorecida y Chile que es un país que por su topografía está muy expuesto sin embargo las políticas han sido a largo plazo pero también se entiende que nosotros desde el punto de vista científico requerimos una mayor rapidez en las acciones pero es difícil congeniar todo lo que es relevante con respecto a las políticas públicas donde tiene que haber una participación de todos los ciudadanos y con la parte de la urgencia que hoy día la evidencia científica muestra que debíamos ir más rápido Pero más allá de este consenso de la comunidad científica en la población hay confusión respecto a algunos conceptos ligados al ODS-13, acción por el clima uno de ellos es la resiliencia climática en términos simples, ¿qué significa? Mira, la resiliencia climática la entendemos nosotros cuando cualquier sistema, un ecosistema ha enfrentado alguna perturbación pero a pesar de ser enfrentado a esa perturbación él se consigue, consigue seguir funcionando consigue mantener su estructura es capaz de autoorganizarse y de adaptarse a esta perturbación y eso es lo que hoy día esperamos que pase en la sociedad con respecto a todos los riesgos climáticos a los que estamos enfrentados Otros conceptos que son parte de esta conversación son estar expuestos al cambio climático y ser vulnerable a él Por ejemplo, se dice que la región de Valparaíso es una de las más vulnerables al cambio climático ¿Qué significa ello en lo práctico? ¿Existe una diferencia entre estar más expuesto y ser más vulnerable? Como parte de la región de Valparaíso considero que la región de Valparaíso no es una de las más vulnerables si entendemos bien lo que es el concepto de vulnerabilidad Vulnerabilidad hoy día la entendemos como una función entre lo que es nuestra sensibilidad al riesgo por la exposición en la que estamos por nuestra costa, nuestra actividad agrícola nuestra actividad minera pero también es una función de la capacidad de adaptación que tenemos como región y en eso yo tengo mucha confianza de que hoy día existe la población, la ciudadanía las universidades que son parte de la región son capaces de adaptarse de generar medidas de adaptación que nos permitan enfrentar mejor los efectos negativos del cambio climático por eso es que yo considero que la región de Valparaíso es una que es mucho más sensible está mucho más expuesta pero no la considero que sea una de las más vulnerables a los riesgos del cambio climático ¿Qué regiones de Chile serían las más vulnerables? Yo creo que Chile en general es un país que está muy expuesto a los efectos negativos del cambio climático tenemos la parte costera nuestra actividad productiva está basada en la minería y en la agricultura que son actividades que requieren mucha agua y los modelos climáticos muestran que va a haber una disminución en las precipitaciones y por lo tanto la disponibilidad de agua pero yo confío en que el país tiene una capacidad de adaptación y que estamos trabajando en eso y en eso se han hecho grandes esfuerzos a nivel de los ministerios a nivel de las universidades y a nivel de las municipalidades y de la población así que yo considero que hoy día hay regiones que pueden ser más vulnerables pero va a depender de la capacidad de adaptación y creo que todas las regiones están trabajando en cómo adaptarse mejor a la vulnerabilidad yo tengo un aspecto una sensación más positiva de que somos capaces de disminuir nuestra vulnerabilidad a través de mejorar nuestra capacidad de adaptación a los cambios que se vienen Bueno, recuerda la frase que hay que pasar agosto se atribuía a lo difícil de sobrellevar las bajas temperaturas pero resulta que ahora este mes lo estamos terminando con una ola de calor y escasez en lluvias que aparentan un salto directo del invierno al verano para algunos una evidencia más del cambio climático Estos cambios en el clima y la temperatura están llevando a que tengamos cada vez menos estaciones de hecho en la zona central da la impresión que se ha pasado de cuatro a solo dos ¿es una percepción o realmente vamos camino a ello? En general la percepción que tienen las personas es bastante real es decir hoy día tenemos una estación de verano ya las estaciones de transición no las vemos tan claras pero sí significativamente hemos tenido unos inviernos que han sido bastante atípicos con precipitaciones muy bajas a partir del 2010 Este año seguimos con déficit de precipitación y lo que sí lo definen y lo muestran los modelos que proyectan en varios escenarios de cambio climático lo que sí vamos a empezar a observar son eventos extremos en la región es decir podemos tener años muy secos pero eso no significa que no vamos a tener eventos de lluvia muy intensa en un periodo corto de tiempo y hay que recordar eventos como el de 2011 que afectaba a la región donde prácticamente quedamos todos aislados debido a cortes por problemas de derrumbes o de inundación entonces es básicamente hoy día tenemos que proyectarnos en el futuro en la región con condiciones un poco más extremas es decir periodos más secos pero no olvidarnos que dentro de esos periodos secos podemos tener mayores eventos de precipitación muy intensas que pueden causar grandes trastornos a toda la vida de la población la última década ha sido de las más secas de la historia durante 10 años consecutivos las precipitaciones han estado bajo el promedio climatológico provocando que desde la región de Coquimbo y hasta la región de la Araucanía el territorio se encuentre afectado por lo que se ha denominado una mega sequía debido a que su extensión temporal y territorial le ha dado características extraordinarias en el registro histórico ¿Cómo dialogan estos desastres naturales con fenómenos como la macro sequía que afecta a la zona central? tenemos que pensar que junto con la mega sequía que hemos sufrió ahora se explica en parte por cambio climático pero también se explica por la variabilidad climática natural que tiene cualquier sistema terrestre pero hoy día nosotros debemos estar preparados para vivir una condición que va a ser más seca de lo que estábamos acostumbrados en los últimos 50 años para ello debemos revaluar el uso de los recursos especialmente de los recursos hídricos que tiene la región revaluar nuestra matriz económica en qué cultivamos en qué tipo de cultivos podemos proyectarnos que nos requieran alta cantidad de agua en su manejo entonces hoy como sociedad debemos replantearnos y yo creo que como región nosotros hoy día debemos pensar debemos olvidarnos porque tenemos una cultura de país de región del extremo sur pensamos que el agua es inagotable especialmente en la parte metropolitana de la región cuando tenemos unos vecinos muy cerca por ejemplo de la provincia de Petorca donde ellos hace mucho tiempo están sufriendo por un déficit de precipitación que se ha mantenido por mucho tiempo donde es difícil la obtención de agua hasta para consumo entonces hoy día yo creo que como región debemos replantearnos esta nueva realidad que evalúa nuestra matriz económica y optimizar nuestros recursos creo que hoy día todavía tenemos recursos pero tenemos que hacer una inversión importante en cómo mantener estos recursos en cómo acumular agua en cómo generar envase o algunas políticas que permitan manejar y almacenar agua en los periodos en que vamos a tener más lluvia para poder enfrentar de mayor manera lo que viene en cuanto a estos periodos más largos de sequía no hay arena las olas están rompiendo en la misma derraza desapareció por completo las imágenes corresponden en la playa grande de cartagena donde la arena y escala del balneario ya no se pueden utilizar el registro fue captado durante el fin de semana y coincide con las intensas lluvias que se registraron en la zona y el horario de marea alta los expertos son enfáticos debido al cambio climático la imagen se ha hecho cada vez más habitual dados de nuevo contexto ¿cómo estas alteraciones derivadas del cambio climático han cambiado la ciencia meteorológica? hoy día en el contexto de cambio climático la ciencia meteorológica la ciencia atmosférica y el clima han sido sometidos a un estrés mayor porque hoy día la sociedad requiere de respuestas más rápidas más oportunas hoy día no solamente necesitamos saber y entender cómo es el proceso que lo causa sino que también necesitamos saber cómo lo podemos pronosticar de manera de poder entregar esta información a las autoridades y a la población para que puedan enfrentar algunos fenómenos extremos que causan grandes prejuicios a la población entonces hoy día la ciencia meteorológica está trabajando en un escenario bastante diferente donde antiguamente teníamos eventos extremos que eran muy poco recurrentes y hoy día cada vez se hacen más recurrentes y necesitamos entender por qué o qué está causando esta recurrencia para poder finalmente prevenir o pronosticar y entregarle a las autoridades y a la población un futuro escenario para que puedan entregarle a la población medidas que permitan enfrentar de mejor manera estos riesgos Respecto al rol de la academia en la sensibilización sobre cómo mitigar y adaptarse al cambio climático ¿cómo se podría mejorar la educación de estos ámbitos? Yo creo que el tema del cambio climático debe ser incorporado en los planes de educación de manera transversal en todas las asignaturas no debería ser una asignatura específica sino que debería estar incorporado en todos los planes de asignatura y creo que hoy día nosotros las universidades los académicos de las universidades tenemos una gran misión que es colaborar en cómo llevar la ciencia atmosférica a los colegios y especialmente trabajar con la primera infancia yo creo que hoy día si nosotros conseguimos implementar un plan en la primera en la primera infancia en la educación parvularia donde incorporemos todos estos valores de cambio climático de resiliencia climática va a causar un gran impacto en nuestros jóvenes en el futuro ya que ellos son los que van a estar más expuestos y los que van a sufrir las consecuencias de lo que se viene en el cambio climático en ese sentido nosotros como universidad como facultad de ciencia hemos hecho un gran esfuerzo por llevar todo este tipo de temática a los colegios de la región hemos trabajado a nivel de todas las provincias llevando estas temáticas incorporando el amor por la ciencia y por la ciencia atmosférica y yo personalmente he trabajado con la escuela de educación parvularia de nuestra universidad a través de un proyecto Explora para llevar a través del bicho de la ciencia toda esta temática de cambio climático específicamente a la primera infancia hemos estado trabajando específicamente ya como 3 o 4 años con la primera infancia para incorporar lo más pequeño a toda esta temática sin causar miedo sino que dándole y explicándole que nosotros somos capaces de enfrentar esto si nosotros colocamos de nuestra parte y adoptamos medidas hoy día la idea no es asustar a los pequeños sino que explicarles el problema y ver como ellos son parte de la solución muchas gracias Ana María Córdoba por conversar con nosotros Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional la producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030